hola amigos bienvenidos a un vídeo más de cocinando con Nancy ahora les traigo un atol de plátano guatemalteco aquí ya tengo lavados los plátanos partidos y tengo tres rejitas de canela aquí ya tengo la hirviendo ahora voy a echar los ya eché las dos rajitas de canela voy a echar los plátanos ahí les estoy enseñando que raje los pedacitos de plátano para que cuando se costan no sea tan difícil quitarle la cáscara y estoy echando los plátanos ya la voy a estar viendo ya eché todos los pedacitos de plátano y ahora le eché el otro pedacito de canela porque no sabía si echárselo o no ahora ya están los plátanos cocidos ahora les voy a quitar la cáscara y los voy a poner a licuar ahí se lo estoy enseñando que es fácil para quitarle la cáscara cuando ya están cocidos muy fácil de quitárselas muy fácil ahora ya eché los plátanos a la licuadora para licuarlos ahí estoy echando más plátanos está muy está caliente pero en mi licuadora no me ha pasado nada hasta ahorita ahí está ahora lo voy a poner a licuar hoy puse la tapadera para licuarlo decidí echarle un poco de agua porque está muy caliente un poquito y ahora lo voy a poner a licuar disculpen si no les he grabado pero no me sentí muy bien de salud y ahora sí los pongo a licuar y los regreso después de licuar regreso después de licuar allí ya está licuado hace poco ya está licuado ahora estoy echando más de lo que licué ya todo está licuado está muy espeso y le echo más agua hoy les estoy enseñando que está muy espeso y le echo más agua aunque muchas personas les guste espeso ralo como a cada quien le guste como les parezca mejor ahí lo estoy meneando 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 y ahora esperar que herva para hacer la representación y ahí sigo meneando meneando y sigo meneando ahora ahora le voy a echar la azúcar voy a echar azúcar después de que le decidí echarle otro poco de agua y ahora no meneo otra vez lo pruebo a ver como está de azúcar como que lo ahí le faltaba azúcar entonces le eché más azúcar le eché un poco de sal una pizquita ahí le eché azúcar de la morena es azúcar la que yo uso y la lo meneo y lo meneo estoy esperando me fui a buscar una cucharita para echarle la sal para echarle la pizquita de sal y estoy esperando ahí le echa la pizquita de sal no sé si ustedes le echan sal pero yo le echo un poquito y lo meneo y lo meneo ahora sí a probarlo otra vez y a esperar que herva por la presentación ahora sí a esperar que herva por la presentación espero que lo hagan es muy fácil y sencillo de hacer y muy rico y ahí aquí está lista la presentación me quedó muy rico espero que lo hagan espero que lo hagan no olviden suscribirse darle like si es comentario aquí tengo el resto en la olla así es como me quedó no muy raro ni muy espeso la consistencia está muy así está bien bueno amigos gracias por acompañarme en otro video de Cocinando con Nancy que Dios me los bendiga adiós bendiciones para todos